Arriba de 120 Voy a esa velocidad porque un cariño temprano Tengo que llegar temprano Si no la izquierda me suena Si oponen tus familias No creo que no sean imparentes Que rompa la relación Yo no soy ofresente Yo soy casado y borracho Me dicen pa' que me dejo Yo no soy casado y borracho Te dicen que se fingir Has de engañar algo quiere Por eso hay que demostrarle Lo que tú quiero y me quieres Para quemar en el cuento De arriba de 180 Y voy por la carretera Voy a esa velocidad porque un cariño me está Tengo que llegar temprano Si no la izquierda me suena Y voy por la no de las bodas No lo siguen con Vídeos